En el otro extremo del país, más allá del desierto y de las infinitas estepas, marcando ya las lindes con Siberia, aparece un mundo vertical dominado por la taiga. Taiga es un término ruso que designa los bosques boreales formados por abetos, alerces y abedules plateados, adaptados perfectamente a los fuertes vientos y a las bajas temperaturas. Nos encontramos en uno de los lugares más remotos de Mongolia. Aquí no existen carreteras, sólo los caminos trazados por los nómadas conectan unos poblados con otros. A finales del verano, el agua formada por el deshielo de las montañas cubre la mayor parte de valles y praderas, dificultando enormemente el desplazamiento del ganado. Para los Darhat, habitantes de estos campos desde los tiempos de Gengis Khan, es hora de trasladar los rebaños desde las tierras altas hacia lugares menos rigurosos donde pasar el otoño. Los Darhat pueden llegar a cambiar su emplazamiento más de 15 veces a lo largo del año, buscando pastos más fértiles o lugares donde no sople tanto el viento. En invierno, sin embargo, cuando la hierba escasea, las familias deben separarse y buscar la comida de forma independiente. La única balsa que se mantiene en pie desde que los rusos se marcharon, no da abasto para cruzar el ganado de una orilla a la otra del río Sagan-Nur. Pero aquí el tiempo, no crean que importa mucho, y mientras se espera, se charla y se bebe té, y si no se cruza hoy, ya se cruzará mañana. Mientras que en las tierras bajas el verano aún aguanta, en los valles de las montañas de Dorkot Sayani, el otoño hace ya un par de semanas que se presentó sin avisar. Los colores del bosque están cambiando, y poco a poco van ocupando todas las tonalidades de rojo, ocre y amarillo. Este es el hogar de los Satan, una de las tribus más pequeñas y desconocidas del continente asiático. Para estos nómadas de las montañas, el pilar esencial de su subsistencia es el reno, que no llega a cubrir, ni mucho menos, sus necesidades básicas. Sus condiciones de vida son tan duras que les han llevado a ser los nómadas más pobres de Mongolia, y sólo disponen de poco más que su propio ingenio para sobrevivir. Esta comunidad llegó a este lugar procedente de las cumbres hace tan sólo seis días, y aquí pasarán lo que queda de otoño. Aunque sólo estemos a finales de agosto, las primeras nieves del invierno no tardan en aparecer, y un manto blanco va cubriendo el bosque. Pero sin embargo, para los Satan, esta es su estación del año preferida, porque los mosquitos ya no molestan, las temperaturas aún no son muy rigurosas, y todavía hay suficiente alimento para los renos. El día comienza con el ordeño de los animales. En esta época, los renos son ordeñados dos veces al día, y de su leche fabrican mantequilla, un queso llamado aharul, crema y yogur. Su alimentación se complementa con carne ahumada y frutillas silvestres. La vida de los Satan nunca ha sido fácil, pero desde la llegada del comunismo, parte de su cultura, tradiciones y vida cotidiana han sido destruidas. Los rebaños de renos que les habían pertenecido desde tiempos inmemoriales pasaron a ser propiedad del estado. Algunos Satan prefirieron matarlos con sus propias manos antes que verles desaparecer. Todos dependían de un comisario mongol que desconocía por completo sus costumbres y tradiciones, obligándoles a cumplir unas reglas muy estrictas, inaplicables a un pueblo nómada. Una vez que han sido ordeñados, los renos son soltados, permaneciendo el resto del día pastando en las montañas. Este asentamiento, formado por doce familias y ochenta y seis individuos, tan sólo posee doscientos renos, que no les dan más que para comprar un poco de harina, sal, tabaco y té. Algo que llama la atención es que casi todos los renos tienen las cuernas cortadas. Para buscar algún ingreso extra, los Satan se las venden a los chinos por unas setecientas pesetas el kilo, quienes a su vez las convierten en polvo para utilizarlo como afrodisíaco. Mientras los renos pastan tranquilos en el monte, las familias permanecen en el interior de la tienda junto al reconfortante calor del fuego. Y es que el día no da para mucho más. Gombo es el jefe del clan. Nació hace cincuenta y cinco años en la taiga rusa, pero con seis años sus padres cruzaron la frontera y se instalaron definitivamente en Mongolia. Él está casado con Sendeli, de cincuenta años, y juntos han tenido ocho hijos, de los que sólo viven cuatro. Su hija mayor acaba de tener un bebé con un darhat, algo inusual entre los Satan, pero con los tiempos que corren ya cualquier cosa vale con tal de salir de la pobreza. Hasta hace unos cuantos años los jóvenes sólo se casaban con mujeres de otros clanes, pero siempre de su misma etnia. Pero como ya no quedan más de doscientos, los Satan han comenzado a sufrir problemas de consanguinidad, produciendo malformaciones y enfermedades. El gobierno mongol les acusa de practicar la endogamia, con uniones entre primos, hermanos e incluso entre padres e hijos. Afuera la nevada sigue arreciando y el frío es intenso. Los más jóvenes cortan leña, hay que mantener vivo el fuego. Los Satan, que literalmente quiere decir el pueblo del reno, son un grupo étnico originario de la Siberia rusa, con un idioma propio, cuyo origen se encuentra en Turquía. Pero con la creación en los años 20 de la República Popular de Mongolia, y la consiguiente delimitación de las fronteras, un grupo de unos mil Satan y seis mil renos quedaron del lado mongol. Entre charlas, tazas de té y mimos al fuego, otro día va llegando a su fin. La ventisca parece que se ha calmado un poco, momento que aprovecha Dalai Bayar, el hermano menor de Gombo, para salir y avisar a los renos de que ya es hora de regresar al poblado. Con la caída del sol, la taiga pasará a ser dominio de los lobos, quienes sistemáticamente atacan a los rebaños. La pérdida de un animal es una auténtica catástrofe para una economía familiar, ya de por sí reducida a lo mínimo. Cada año nacen menos renos, ya que el problema de la consanguinidad también les afecta a ellos, produciendo enfermedades que transmiten a las personas. La llegada del rebaño devuelve de nuevo la actividad al campamento. Cada familia separa sus renos de la manada para ordeñarlos y darles sal. Luego prepararán la cena, un poco de leche o yogur y con suerte algo de arroz. Mañana vuelta a empezar, y si el tiempo lo permite, los hombres saldrán de caza, mientras que las mujeres y los niños se adentrarán en el bosque para recolectar vallas y frutas silvestres. Así es un día en la vida de los Satán, una tribu cuya desaparición lamentablemente ya ha sido anunciada. ¡Suscríbete al canal!